Muy buenos días jóvenes, les doy la bienvenida a nuestra clase de español. Vamos a continuar con nuestra sesión de este lunes. Para empezar, pues vamos a situarnos en la página 68 de nuestro libro de español, donde vamos a seguir con los acrósticos. En el número 6 nos dice, escribe de manera vertical las letras de su nombre y después anota las palabras que vengan a tu mente al pensar en él o ella. Ya que comiencen con esta letra, observa el ejemplo. Recordemos que en la clase anterior habíamos comentado que teníamos que hablar sobre alguien, sobre algún animal, sobre alguna planta, un amigo, un hermano, algo de nuestro entorno y vamos a realizar con su nombre un acróstico. Bien, aquí tenemos el primero. Nos dice Ale, agradable, amigo, asombroso. L, listo, leal y libre. E, estudioso, especial, encantador. Bien. Ahora dice, escribe versos que comiencen con una de las palabras que anotaste y procura que los versos conformen un mensaje con sentido. Observa el ejemplo. Conserva las letras iniciales. AVE, esa es la palabra original. La vamos a poner en forma vertical y en horizontal vamos a ir escribiendo sus características usando las figuras retóricas como la comparación. A veces me pregunto cuál animal es aquel que viniendo desde los cielos baja y entre su sublime vuelo va dibujando su andar. Es un ave. Muy bien. Ahora vamos a poner atención en la siguiente orden. Dice, escribir y revisar. Ya tenemos lista una primera versión de cada uno de los poemas que incluirás en la antología del grupo. Trabaja con cada uno de ellos siguiendo estas recomendaciones. Intercambia el borrador de tu caligrama con un compañero para que lo lea y después hazle las preguntas y así podrás subir, saber si tu trabajo se entiende con claridad. ¿Sobre qué tema trata el poema? Esto lo van a hacer con respecto al poema que ustedes están escribiendo ustedes solos. ¿Qué relación hay entre el contenido del texto y la imagen? ¿Qué recursos literarios usan con el poema? ¿La imagen aporta algún sentido a las palabras? ¿Qué crees que podría mejorar en este poema gráfico? Haz los cambios necesarios al caligrama y pásalo en limpio. Te sugerimos que primero traces la silueta de una hoja y te servirá como plantilla para escribir el poema en otra hoja, en blanco. De esta manera no se notarán las rayas del dibujo inicial y el poema quedará trazado únicamente por las palabras. Repite el procedimiento de evaluación para volar el borrador de tu acróstico y usa las siguientes preguntas. ¿A quién está dirigido este poema? ¿Qué dice sobre esta persona? Ok. Vamos con el siguiente. En la página 62 nos dice, continuamos con las preguntas. ¿Los versos forman una secuencia lógica? ¿Se forma una palabra con una letra de cada verso? A todo esto ustedes irán contestando si, si se forma, no se forma, porque no se forma y se van a dar cuenta si están cumpliendo con las reglas del caligrama. Ahora, perdón, del acróstico. Pasa en limpio tu acróstico y puedes usar un color o una tipografía distinta para marcar las letras que conforman la palabra. escondidita en el poema. Bien, recuerda que al pasar el tiempo, tus borradores deberás de respetar los acuerdos que hiciste con tu grupo para integrar todos los textos en una antología. Una pausa para revisar. Revisa tus borradores de acuerdo con la siguiente tabla. Dice, los dos textos son poemas gráficos. Lo hice muy bien. Aquí suponen que estamos hablando ya del caligrama que se hizo en un principio en la clase pasada y el acróstico que están terminando ahora. Lo hice bien, pero puedo mejorar. No lo hice de forma correcta. ¿Por qué te evaluaste así? El siguiente punto. Los poemas tienen musicalidad. Lo hice muy bien. Lo hice bien, pero puedo mejorar. No lo hice de forma correcta. ¿Por qué me evalúe así? En los textos poéticos se usan recursos retóricos? Y lo hice bien. Me hace falta. No lo hice de forma correcta. ¿Y por qué me evalúe así? La ortografía es correcta. ¿Lo hice bien? No lo hice bien. No lo hice de forma correcta. ¿Y por qué te evaluaste así? Reviso. Ya tienes listo tu aporte de antología del grupo. Sin embargo, es preciso que juntos construyan los elementos faltantes. Vamos a preparar la versión final de nuestros tres elementos. Como ya aprendieron en el ciclo pasado, al elaborar una antología deben de cuidar algunos aspectos. Pues es un libro y de este tipo incluye diversos textos que comparten un mismo criterio y aparecen ordenados de cierta forma. Recuerda que una antología es una obra que compila textos literarios. En este caso, será una compilación de caligramas. Para ello, deben de pensar en un título. ¿Quiénes serán los lectores? ¿Qué tendrán en común con los caligramas? ¿Qué elementos tendrá índice, prólogo, notas, etcétera? Además, a ello se suman otros elementos como la portada, el índice y el prólogo. Nos dice que un prólogo es un texto que sirve de introducción para la lectura y puede recoger definiciones y características que contextualicen al lector sobre el tema de la obra. Bien, entonces nosotros vamos a hacer nuestros tres figuras de la poesía lúdica. Va a ser un caligrama, va a ser un acróstico y podemos hacer también el palíndromo para que sean tres. Y ese va a ser nuestro proyecto. Ese lo vamos a estar entregando. Mañana se los voy a encargar ya porque hacemos la última hoja, es la valoración y lo van a subir ya para que nosotros podamos evaluarnos. Recuerda que este martes a las 16 horas nos encontraremos resolviendo dudas con que estás en nuestra plataforma de Zoom. Espera tu clave de acceso en plástico. Nos vemos jóvenes, que pasen un excelente mañana y estamos en contacto.